¡Ah! Rebaños de ovejas y toros, hasta las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todos los sometiste bajo sus pies. ¡Señor Dios nuestro! ¡Y al mirar es tu nombre en toda la tierra! ¡En toda la tierra! Y seguimos, que hoy se bendigan todos los medios de locomoción, tanto los que sirven para la labranza, como también para ir de un sitio a otro. Nuestros coches, los tractores, las bicicletas, todo aquello que es motivo de morir. ¡Sepamos siempre ser buenos samaritanos, dando la mano al que nos necesite! ¡Que bendiga a estos medios de locomoción y de trabajo, tanto cuando los usamos por divertirnos como en el trabajo! ¡Y nos haga un día partícipes en el camino de la vida de la entrada triunfante de la Pascua, que es Cristo resucitado! ¡Vi un agua que emanaba del cielo! ¡Y a cuántos tocaba esta agua quedaban salvados! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos amasan mi barro. Mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Y nos vamos ahora a tomar nuestra cerveza fresca y esto, Regea, que sigan. Yo os pido una habanera de esas que llegan al corazón. Cuando entremos, cuando entremos, no la llevamos a la cerveza fresca. Muy bien.